Se está realizando un trabajo que nace desde los profesores del secundario y lo volcamos a los alumnos del primer año. Entonces este trabajo consiste en recaudar pañales, ropas, zapatos, juguetes en el marco del mes del niño para una asociación civil que se llama la casita de creación. El proyecto se llama Dar Alegría a la Casita. Nuestros alumnos colocaron el nombre y la idea es que todas aquellas personas que quieran colaborar con esta asociación civil que trabaja con cerca de 400 chicos que tienen cáncer, ellos se albergan temporalmente en la casita y son tratados en el hospital Madariaga. Entonces es muy positivo la tarea, entonces nosotros vimos esta posibilidad de poder colaborar con ellos, por eso invitamos a toda la población de Posadas que quiera colaborar con nosotros y con esta gente, acercar lo que puedan, ropas, pañales, juguetes a España al 2927, estamos en el barrio Palomar, cerca de la avenida Mitre. Gracias. Gracias.